Bien, bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas Poli. Yo soy Julián Carreño, periodista monitor del Departamento de Comunicaciones Internas de la institución. Me complace extenderle la bienvenida a Carla Narciso, licenciada en arquitectura paisajista de la Universidad de Ébora de Portugal, especialista en estudios urbanos y maestra en geografía de la Universidad de Lisboa, doctora además en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvimos además la fortuna de contar con su participación en el taller Territorio y su enseñanza en las ciencias sociales y el taller Territorio y desigualdad organizados por la Escuela de Educación e Innovación. ¡Bienvenida! Yo llevo seis años ya en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo soy investigadora en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje y doy clases a la Licenciatura de Arquitectura de Paisaje, de Urbanismo y también en Arquitectura de algún momento Optativas. También doy clases en la Maestría de Urbanismo y la Maestría de Arquitectura y también el doctorado de ambas disciplinas, tanto de Arquitectura y Urbanismo. Y también ya tuve la posibilidad de dar cursos de formación docente en varios estados del país, como en Tijuana, Chihuahua en el caso, en Ciudad Juárez, perdóname, Ciudad Juárez, perdóname, Chihuahua, Tijuana, Baja California, también sube en Guerrero. Entonces, bien. Bien, creo que es importante, porque por los procesos sociales que se establecen, las relaciones que se configuran a partir también de las experiencias desde otras latitudes geográficas. Entonces, creo que es muy importante, lo que decía Wallenstein de abrir las ciencias sociales. Creo que también pasa por esa internacionalización de conocer y reconocer en otros ámbitos, procesos que también se reproducen en el ámbito en el cual nosotros desarrollamos. Y creo que en el día del taller, creo que eso quedó también muy claro, porque muchas experiencias que yo platicaba del caso de México era compartido con los profesores en términos de lo que pasa en los distintos territorios en Colombia. Entonces, yo creo que realmente es muy importante conocer, conocer también para reconocer. Y en términos desde el ámbito de la teoría y de cómo lo podemos leer los territorios, a la luz de esa misma teoría, cómo se va configurando o cómo también la misma teoría se establece a partir de determinada hegemonía y que nosotros tenemos que refutar y reconstruirla desde lo situado. Entonces, me parece muy importante. Sí, claro, claro. Bien, fueron dos experiencias distintas. La primera de ellas fue con los profesores de la licenciatura y la segunda ya fue más abierta a un público más amplio. En la primera, vimos más concretamente el concepto de espacio. El espacio entendido desde las formaciones sociales y la importancia de reconocer el espacio como una construcción social. Y en el segundo caso, nos detuvimos un poco más en el concepto de territorio, aun cuando lo analizamos también desde la construcción social y de las relaciones de poder que configuran y establecen los territorios. Sí, muy importante. Yo creo que en la licenciatura la categoría de territorio es determinante y debería ser transversal. Y eso pensando que las ciencias sociales se dedican al estudio de las relaciones sociales. O sea, las relaciones no se construyen en abstracto. Las relaciones se construyen en el territorio. Entonces, esa configuración territorial es determinante porque es la propia configuración y las relaciones que se establecen en esa configuración que determinan las relaciones sociales. Entonces, yo creo que debería ser transversal, ¿no? Lo concepto de territorio, pero también un concepto de territorio que sea crítico, ¿no? O sea, determinado por la misma ensamblaje territorial desde los procesos situados que se configuran, ¿no? Y no una concepción de territorio que se enmarque desde la hegemonía occidental, sino construirlo desde la base de cómo se establece, ¿no? En términos de relaciones y que es muy diferencial, ¿no? Yo supongo que lo que pase en las regiones norte de Colombia sea muy diferente del sur, ¿no? Entonces, hay que reconocer esas diferencias territoriales. Yo creo que eso es un problema conceptual, ¿no? Y epistemológico, de cómo reconocemos y entendemos una u otra configuración. Hay autores, por ejemplo, el caso de Milton Santos, un geógrafo brasileño, para ello territorio y espacio son sinónimos, ello no hace una diferenciación. Y creo que a partir de su base de explicación, me parece que tiene todo el sentido, porque a dada altura se puede entender como lo mismo. Pero yo creo que la diferencia sería más bien en términos epistemológicos, Julián. Lo que se tendría que entender y entender menos la construcción conceptual en términos de espacio-tiempo. Creo que eso es fundamental. ¿Y desde dónde viene? O sea, cómo se han construido, cómo se están aplicando, ¿no? Y a qué están haciendo referencia. Creo que eso es importante. Y a lo mejor ahí tendríamos otro término que creo que va muy de la mano con la cuestión del territorio, del espacio, que tiene que ver con la escala geográfica. Creo que es muy importante entendernos de qué procesos estamos hablando, de qué escalas estamos hablando. Y entonces ya a partir de ahí poder determinar, ¿no? Qué base conceptual, ¿no? Sería la más óptima, ¿no? En términos de ese uso. Uso en términos de entender de qué estoy hablando, ¿no? Y de qué procesos, ¿no? En qué condiciones estoy hablando. Eso me parece importante. Sí, es muy importante, Julián. Y eso tiene que ver, sobre todo, con políticas públicas, ¿no? O sea, no puedes pensar en políticas únicamente a nivel nacional, ¿no? Tienes que pensar en políticas en términos regionales, ¿no? De regiones o de territorios, ¿no? Porque efectivamente los procesos son muy distintos, ¿no? Los procesos culturales, como tú bien mencionas, económicos, también la diversidad de los territorios son tan distintos. O sea, no es lo mismo, no sé, la zona cafetalera en Colombia, ¿no? De una zona que no sea cafetalera. O sea, los grupos de poder que están involucrados son distintos. Entonces, claramente que tiene una implicación en términos de política. Y eso es determinante. Si tú te das cuenta, cuando utilizamos muchas veces las bases de datos, las oficiales, los territorios son estáticos, ¿no? Porque eso determina una configuración política y de política, ¿no? Mucho más sencilla, ¿no? Porque los territorios se establecen como contenedores. Y ese es un grave problema, porque los territorios son dinámicos, ¿no? Y obedecen también a estructuras, ¿no? A estructuras y a redes de poder diferenciadas. Entonces, si tú no estableces esa diferenciación, estás homogenizando los sujetos y sus territorios. Y eso es un problema gravísimo, ¿no? Porque una política puede aplicar para, no sé, para la zona norte, pero no aplica para la zona sur por esa misma diferenciación territorial. Sí, mira, el grave problema, lo que yo he asistido, es que las políticas tienden a homogenizar los territorios. Y justo eso, no reconocen las desigualdades que existen en los lugares, en los territorios, ¿no? Y eso es un problema importante, porque no se conoce, no se reconoce mejor esa diversidad, ¿no? Y se establecen procesos homogéneos. Y eso que hace es ocultar las desigualdades, pero que muchas veces, ¿no? Lo que se ha podido observar es que oculta una mayor desigualdad, ¿sabes? Y son desigualdades impuestas por una estructura de capital, ¿no? Hegemónico. Y entonces, cuando tú estableces un estudio de un determinado territorio, lo estableces de manera homogénea, claramente que eso no va a aparecer, ¿no? Porque parece ser que los sujetos son todos iguales. Entonces, lo que está ocultando, y eso, volvemos al mismo que tú dijiste hace rato, Julián, tenemos un problema aquí epistemológico fuerte, ¿no? Que tiene que ver justo con cómo utilizamos y qué utilizamos en términos conceptual de definición de territorio, ¿no? Porque si no lo concebimos como una construcción social, entonces, claramente que nunca vamos a ver esas diferencias, ¿no? Y lo que se sigue perpetuando es una mayor desigualdad social. Una buena pregunta, porque aquí tenemos como decirte un cuchillo de doble filo entre lo que pueda ser la participación o la constitución de una ciudadanía activa desde la misma institucionalización de esa ciudadanía. Entonces, ahí ya tenemos un problema, ¿no? Porque ya sabemos que cuando se institucionalizan las cosas, los procesos, pues ya se está controlando a los agentes de las personas, esos agentes de posible cambio, ¿no? Pero por otra parte, también tenemos ejemplos, ¿no? De estructuras. A mí no me gusta mucho la palabra ciudadanía, me parece que es una palabra ya muy condicionada, ¿no? Pero sí, de movimientos sociales que sí han tenido éxito en salvaguardar sus territorios, sus recursos, ¿no? Entonces, creo que ahí lo que tiende a partir es de los movimientos, ¿sabes? De las personas, de la gente, pero que no se configuren desde una base institucional, porque entonces sí ya y hay como un lineamiento, ¿sabes? De que seguir. Yo creo que tiene que nacer desde la tierra, desde la emergencia de la gente que vive en esos territorios, ¿no? Y no algo, a veces como algo que viene como impuestos o que ya está más o menos controlado, ¿sabes? Por ejemplo, el caso de los zapatistas en México me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Y que ellos tienen una organización muy particular y que se alejaron de todo, ¿no? Pero también después tenemos otros movimientos que pues ya están todos corporativizados, ¿no? En términos de partidos políticos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado en cómo construimos realmente los procesos que sean horizontales, pero que a lo mejor no se establece desde una base que ya está institucional, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y ahí volver a lo mismo, tener mucho cuidado incluso con los propios conceptos y desde donde lo estamos mirando, ¿no? Cómo es el caso de la ciudadanía, ¿no? Porque viene desde los procesos civilizatorios, ¿no? Y lo que implica ser ciudadano en las civitas, ¿no? Bajo un sistema muy organizado, muy estructurado, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? Por la invitación y esta posibilidad de estar con ustedes. Bien, está la página de mi centro, ¿no? De mi centro de investigaciones donde está, pues, base del trabajo y de las publicaciones. También en academia se puede encontrar algunos trabajos y justo acaba de publicar un libro la semana pasada que quizás puede ser de interés teórico-metodológico que es sobre movilidad residencial y cotidiana, ¿no? Sujetos, prácticas y territorios, ¿no? Entonces, quizás puede ser de interés para ustedes, sobre todo la aproximación teórico-metodológica y si es un engranaje en términos de ciencias sociales se los puedo compartir con mucho, mucho gusto. Claro que sí, estaría perfecto para también poder extender de alguna forma esa parte del conocimiento tanto a estudiantes como a docentes que estén interesados. Así que, de verdad, nuevamente, muchas gracias por contribuir a la construcción del aprendizaje y el conocimiento sumándote a una nueva emisión de Entrevistas Poli y gracias a las personas que participaron en esta nueva entrega nos encontraremos en otra edición muy pronto. Politécnico Gran Colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!